Hey Hello, como están estamos en un nuevo video para el canal y estamos aquí en mi casa esperando que la terminó el acto recién ahora, un acto de fin de clase como unos 15 minutos, quiero mostrarles que no voy a dar nada, solo que quiero apoyar a Isis, que no voy a poder hacer demasiado, me voy a pasar bañándome en algún video, porque me voy a enfermar, que está muy infectada y hay capacidades que, tengo que tomar pastillas, tengo demasiadas pastillas, hace un mes que no grabo videos, así que, solo digo que, no voy a estar podiendo hacer muchos videos, este, voy a hacer demasiado frío el 5 de julio, el acto era para el 9 de julio, pero, o sea, iba a ser para, algo extraño para todas las personas, porque, esperen que puse mi dedote ahí, like, si, si pones el dedote cuando grabas, eh, miren, voy a mostrar, se ve todo lindo, miren, se ve lindo, ay, se ve todo lindo al día, lindísimo se ve eso, lindísimo se ve eso, lindísimo al día, lo que pasa, lo que pasa, es que hace demasiado frío, de nuevo, y son muchos cambios en mi casa, miren como ha cambiado mi casa, aquí hemos tenido, miren, aquí hay un foco, aquí hay otro foco, aquí hay otro foco, y allá hay otro foco, y miren como prende, ay, se apagó el fuego, si miren, ahí había mucho fuego, voy a llegar a ver así todo el tiempo, todo parado, a las 1 de 2, y la de 3, con esto se prende, con esto se prende, aquí ya de atrás, y también pusimos una mesa más aquí, es súper linda, y ahí hay así, es que linda, 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 es larguísima, ya quitan las espadas para poner la carne, porque a la noche lo vi, y es lo que nos gusta, porque va a venir, y por fin de poder jugar, porque vos sacaras, me lo aprendí, en un canal, llamado Robriz, que está en el link de descripción, para que busquen el nombre, y yo, o sea, con Robriz, escribir Robriz, y la pago en ese, como es, o sea, yo, pero, el, lo que pasa es que estoy, como estoy hablando, despacio, porque, esta tarde, todas, las personas, duermen, y pues, yo no duermo, soy, me levanto, muy temprano, hoy me levanté, a las 10 de la mañana, muy temprano, a las 8 de la mañana, porque puse alarma, tenía que, que estudiar un montón, tenía prueba hoy, terminamos, terminamos el acto, y nos llevamos, a la sala, a hacer pruebas, pruebas, una prueba, hoy ese dedote, vale, es bueno, hoy le estoy contando, toda mi historia, como saben, yo tuve, vale, no voy a decir, lo que voy a hacer, es poner así, mal, clipe, el techo, ahí arriba, viene ahí arriba, ese techo, voy a buscar, algo, que, o sea, creo que está allá, o algo, pues, algo combustible, pero, no, recuerden que yo no lo comí, soy un niño, pero un dulce, yo soy, los chicos, les gusta mucho, a los dulce, el mundo le gusta cosas saladas, yo llevo cuatro minutos, haciendo este video, que rápido, no sé yo, yo sabré, ¿sabé por qué no estoy hablando? Porque me recordé que no voy a pasar aquí, please. Y me olvidé de hacer la intro. Me enojo cuando no hago la intro porque yo me olvido demasiado. Vale, voy a dejar hasta aquí el vídeo. Estoy muy caca este vídeo. Adiós, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.